Muy buenas a todos, en especial a la gente de Clan Templario, como siempre. Estamos en Mutant Gear, pero nuevo capítulo exactamente donde lo dejamos, al final del anterior. Y esta localización se llama la Gruta del Miedo. Es un túnel por el que debemos pasar para proseguir nuestra aventurilla. Un túnel que, bueno, da bastante mal rollo. Una fosa común. Interesante. Quería ver una cosa de este casco, es inmune a los golpes críticos. Bueno, en el anterior capítulo visteis que... Y esto, el portavoz sin inmune a golpes críticos, y esto también. Claro, el problema es que tengo dos cosas que me están dando lo mismo. Entonces quizás... Quizás le quitaría este chaleco a Selma. Quitamos este, ponemos este aquí, y aquí te ponemos el de los críticos. Y así los dos se benefician de la inmunidad a golpes críticos. Y dado que Selma va a estar un poquito más cuerpo a cuerpo que el propio Dax. Bueno, vamos a arriesgar con un poco de luz. Chatzarrita... Chatzarrita rica. Aquí parece que... Ah, vale, el otro sentido. Pues este está ahí cerrado. ¿Qué es esto? Botiquín. Qué bien nos viene un botiquín. Lo podéis ver arriba, tenemos tres. El uno ese que sale son las... Como las piezas, moraditas. Que vamos encontrando y luego las cambiamos en el... En el bar del hombre este, no me acuerdo si ya. Ahí tenemos una caja. Y a veremos si hay... Sí, un piro. Mmm, habían secuestrado... A merodeadores. Vamos a ver cuánta gente hay, porque... Según la brújula hay dos. Vamos a avanzar por aquí. Un piro. Un medbot. Un médico. Y un cazador. Vale. A ver. Esto... Esto no tiene mucha... Mucha táctica, la verdad. Están aquí metidos. Aunque bordeemos por allí. Ah, emboscada. Directo. Hostia, bueno, me... Ahora. Y como se me quede ahí. Vale. Vamos a ver. DAX. Tiene un 75% al piro, si se pone ahí. Lo cual... Va a ser nuestra... A ver, el medbot. No me preocupa en exceso. Porque si solo va a curar a esos dos... Lo tengo aquí bastante controlado. Pero bueno. Que me puedo joder bastante es el piro. De hecho... Mmm... Si puedo pasar el turno. Bien, aquí tendríamos un 100% al piro. Alertará una nueva unidad. Y desde aquí, una línea de visión. No sé si me ven. Aquí. Voy a probar esto. Vale. Era lo que quería. Eh... Lo que no quiero... Es... Que el piro con un monotov me dé a... A muchos. Vale. Entonces... Bueno. Aquí tenemos un 100%. Aquí también. Copa crítico. Muy buena. Ahí ya tiene... El... El cóctel monotov cargadito. Vamos a dispararle. Con Dax. Oh... Mierda. Se falló. La verdad es que Dax ha acertado... Casi todas las veces que... La he necesitado. Pero... Ahora no. Vale. Bueno. Aquí tendríamos un 75%. Vamos a ponernos el correo y disparar. En vestida porque todavía no lo he probado. Ya lo probaremos. No creo que ahora... 75% y aquí 100%. Lo que pasa es que... Aquí tendríamos una cobertura un poquito para el tiro que nos va a dar el cazador seguro. Venga, vamos a ponernos a cobertura. Vamos a intentar... Hacerle un poquito a seguro. El enemigo ha pillado a Bormin. Venga, bien. Vale. Ahora lo que quería sobre todo era separarnos. Porque... Help, ha dicho. No soy yo. Bueno. Un carnicero. Este ya sabemos el truquete que le podemos... Dos carniceros. Les podemos inmovilizar. Y así reventarles. Bueno, pues ahora... A ver si empieza a complicar más la cosa. Venga. Casi prefiero que me hagan un crítico porque así soy inmune, pero... Medbot. Hecha para atrás. Vale. Selma. Yo creo que esas llamas no... No pasa nada. Si ya estás quemado. Pero bueno. Disparar. Quizás con el otro... ¿Cómo no voy a tener línea de visión? Claro. Con la abijoneadora quiero. Para no gastar la bala de... De la otra arma. De la otra arma. Vale. Bormin. Deberas avanzar a... A por el cazador o bueno, intentar disparar desde aquí. 25%. Caca. Bueno, pues... Desde aquí tendríamos 100%. 100%. 100%. 100%. 75%. Vale. Pues nos vamos a poner aquí. Simplemente por aumentar la distancia respecto al carnicero. Vamos a disparar. La cosita está de agujas. Ahí en la espalda. Buena. Y Dax, compañero... Tenemos el problema de... De la recarga contigo. Mover. Recargar. Vamos a intentar mirar si llegas a alguien. Porque no, no llegas a nadie. Vale. Pues quizás moverte... No sé. Es que yo creo que... Yo creo que te voy a recargar sin más. Vamos a recargar. Nos vamos a poner en guardia. Por si acaso hay un movimiento por aquí. A ver, el carnicero va a avanzar a por Selma. No, yo creo que si la dejo en las llamas, no... No, ya está quemada. A ver, ese ballestazo... Bueno. Vale. Ese hombre es el que más daño hace. Pero bueno. Muy bien, ese cabrón. Ese cabrón se va a acercar al... Eso es lo que hay que hacer. Matar al Melbot. Ahora. Porque si no... La vamos a liar. Vale. Podríamos avanzar y disparar con... Con esta. Tiene daño 6, además. Y aquí tendríamos un 100%. Yo creo que sí. Vale. Disparamos. Más que nada para echarle para atrás. A ver si cancelarle lo de la curación. Vale. Selma sigue ahí quemándose. Vamos a disparar. Ahora sí con esta. Con el Mel. Ahí está. Yo creo que le he neutralizado lo de... El robótico. Con el módulo de daño ese que llegué a poner. Y cañón de dispersión contra... Contra el carnicero. 75. Qué cabrón. No, pero... Pues sí. Vamos a tener que darte con esto. Nos va a pagar un hachazo. Ay, este cabrón ha llegado. Pero bueno, ha llegado sin puntos de... De acción. Vale, eso era de esperar. Vale, un poco de daño al pato. Se reparta el daño. El robot sigue ahí neutralizado. Pues nos viene de puta madre. Cañón de dispersión. Vamos a quitarnos a este hombre de encima. Vale. Podríamos meter otra con este. Pero yo creo que como es esta... Es que no sé si está... Como bloqueado. Porque entonces lo que voy a hacer... Es recargar esta. Ayudar a Selma. No. Ay, 50%. Qué putada, tío. No sé si te voy a poder ayudar. Vamos a ver. Hazlo tú primero. Porque además... Tienes que disparar con esta... Con la abejonadora. Bien. Bien. No sé si te voy a poder. Bien. Y ahora con... Tu DAX... Pues... 50%. Bueno. Vamos a ver. Bien. Ahora sí. Bien. Vamos a intentar disparar a los robóticos con Selma por si se activa el módulo ese. Vale. Vale. Y si no a las malas, pues tendríamos la habilidad esta de amarrarlo. Vale. Eh... Vamos a recargar. Y a disparar. Y a disparar esta misma. Vale. ¿Vorming? Con... Avanzar y disparar. Acá es que no tengo... No tengo aquí. Vamos a ponernos cerca. Este no creo que... Bueno, a ver, de cerca va a tener también 100%. Cuento con que... Señor Dax, ahora... ¡Ay! Consume correr, tío. 75%. Vamos a ver. Dispara. Ahora este se va a levantar, va a ir a por uno de los dos. Puedo que me lo mate, pero en el siguiente turno, en teoría está muerto. Va a correr, va a correr y dispara, me imagino. Bueno, anda, dispara. Sí, dispara al pato, tío. Qué cabrón. Bueno, pues... Bormin, cárgatelo ya directamente. No sé si tienes armas o tienes nada. Pues venga, recarga esta misma. Y dispara. 100%. Cómo mola esperar. Opa, cómo mola la escama de las ventas. Vale. Y tú, pato... Pues recarga. Y... Intenta disparar. A ver, ¿qué puedes hacer? 50%. Bueno. Hola. Este sí que se me ha ido. Vamos a ver si Selma... Puede acabar con él. No sé si ha explotado el cabrón este. Pero bueno, vamos a salir de dudas. Vale. Lo recargamos. Y volvemos a disparar. Fácil. Se ha explotado, así. Vale. Tenemos una granadita de humo. Vamos a regrupar a la gente. ¿Qué pasa aquí? Ah, vale. Que haciva hostia. Hostias. Cambiaestados. Este rudimentario cañón de riel de largo alcance está formado por paneles paralelos de baterías e imanes. Este alineamiento permite que el cambiaestado dispare balas metálicas con mucha potencia y a una gran distancia. Alcance 20. Fiu, fiu. Me parece a mí que va a ir para Selma. Empiezas. Porque además tenemos la habilidad esa, si recordáis, de subirnos a las cosas. Que todavía no sé ni cómo va. Mira, desde aquí teníamos un puesto de trancotirador. A ver, Mimir. Driver 30. Dos de daño crítico adicional. 30% de probabilidad de rechazar enemigos. Módulo de daño. Vale. Bueno, a ver, los módulos no me los puedo poner hasta que no vaya al arca, pero... La guijoneadora sí que puedo cambiarlo por el rifle este. Que además yo creo que se va a llevar el módulo también. No sé qué hemos encontrado. Mira cómo mola porque el arma del tío se queda ahí tirado. Los detalles... Están ahí. Aquí no pondrá nada raro, ¿no? Un silo de peligro. Bueno, sigamos subiendo niveles. Lo cual nos viene muy bien porque la siguiente zona ya era de nivel 20, creo. Y de hecho tenemos 15. Pero he registrado todo, ¿eh? En todos los sitios donde se puede. Menos modo todo. Vamos a ver. Chatarra. Recoger nota, querida Tina. No hay forma de salir. Estoy atrapado en mi coche. Toda la época... Aunque tu tortuga, Snappy, no nadaba hacia aquí cuando lo llamamos por su nombre. Lo siento, te quiero. En la tienda no quedaban tortugas, no? No. En fin. No sé si estas... Hay una salida, sugiero que lo utilicemos. Eh, va a decir, no sé si estas notas que vamos encontrando al final, bueno, si sirviesen de algo. Sí que se coleccionan aquí. Dando la M, mira, notas encontradas, 425, artefactos encontrados, 3 de dupe. Bueno, una especie de... De premio, ¿no? De haber revisado todo el mapa ahí arriba y algo. A ver. Chatarra rara. Bueno. Ahora se van a tirar todos. Pistola rota. O sea, es que... Me dejo un montón de cosas. Mira un coche de... Bueno, estos son como de sanitarios, ¿no? Con la cruz, ahí. Esto es una ambulancia. Ambulance. Bueno, vamos a salir del túnel. Al final, como veis... ¿Qué es esto? Trajes. Bueno, como veis... Lo que parecía que iba a ser... Una batallita pequeña. Al final todos piden ayuda. Hay que contar con eso siempre. Bueno, pues salimos de la gruta del miedo. Ah, vale. Y ahora tenemos dos caminos. Bueno, primero esta localización, que es la que vamos a hacer. A la izquierda tendríamos el de la misión principal. Y hacia el norte... Una de nivel 35. Abajo también en el mapa. Aquí tenemos una de... No puedo mover el mapa. Joder, tío. Bueno, aquí. ¿Vale? Aquí abajo se ve el nivel 25. Pero la de la misión es nivel 20, así que... A ver, los titanes del mar. Se va a llamar esta. Escape. Vamos a registrar un poquito. Y no descartó viajar al arca. Cosas luego se dijo que el lugar del accidente estaba cerca de ahí. Digo, no descartó viajar al arca y dejarlo para el siguiente capítulo. Por si acaso aquí hay una batalla de esas que se alarga a media hora. Corona de fertilidad. 20% de probabilidad de crítico. Estando oculto. Bien, porque... Sabéis lo que significa esto, ¿no? Que alguien tiene sombrerito. Como mola. Bueno, pues eso. Vamos a registrar un poquito toda la zona esta. Y... Si vemos que... Que se viene una batalla de estas tuchas, yo creo que vamos a... A dejarlo para el siguiente capítulo. Más que nada porque se va a alargar un montón. Ya sabemos cómo son las batallas en esto. Esto es un botiquín. Recógelo. Ahí. Y por aquí, recoger nota. Vale. Esto es muy raro. Nota... Mira, es un merodeador. Es uno de los nuestros. Estaba mi grupo y yo en una expedición por el norte cuando encontramos un artefacto extraño que según creemos servía para mantener frías las cosas. Pero estaba tirado en el viejo palacio situado al oeste de la caja de los huesos. Donde de todo modo siempre hace frío. Los antiguos eran tipos raros. Bueno, pues... Lo que viene a ser la definición de un congelador o un frío hídrico. Bueno, aquí ocultarse, ¿no? Bueno... Están aquí los trajes estos de... De biohazard. Fíjate, hay un montón de coches de poli, ¿eh? Aquí en el... En el túnel. Bueno, vamos a seguir. No más que buscar cadáveres de patos. No encuentro ninguno. ¿Es verdad que no hay mutantes en la zona? No hay mutantes en la zona. Estás examinando los cadáveres de los que ven las personas. En el centro de la zona, en el centro de la zona, en el centro de la zona. En el centro de la zona, en el centro de la zona, en el centro de la zona. ¡Obéi mí! ¡Obéi mí! ¡Ah! ¡Muyendo mi cabeza! ¿Lo escuchaste? He escuchado la misma cosa cuando yo y Hammond nos hemos embustado. No sé si lo llegaréis a ver por el vídeo, pero... Con los cascos, la voz esa mola un montón, porque se... Pasa de un casco a otro, ¿sabes? Nada, requiere llave de control de evacuación. Vale. Nada, estas son cositas nuevas. Ya necesitamos... Obtener una llave. Llave que tendrá... Típico boss. Hostia, 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 hostia. ¿Ves? Una sota podrida. ¿Crees que dirige a los ghouls? Espera un minuto. ¿Es el tipo que no se atacó a Hammond y a mí? Creo que Hammond lo reconoció, pero... Eso es lo último que recuerdo. Esa es la última cosa que recuerdo. Él es uno de los sectores de Nova. Sexta Nova, he oído hablar de ellos. Son como hombres del saco, cabezones. Pensaba que no eran reales, pero creo que es lo bastante real como para llevarse un balazo. A ver, mensaje al... Bueno, número es... Eric, coge a los niños, subida al siguiente ferry, sin niños, no en el refugio, no en el rento, mi llamada no entra. Otra nota más. No sé, voy a patrullar un poquito por aquí, al exterior. Eh, un cursor. Este lo podríamos matar, ¿no? En boscada. Digo yo, con todas las armas que tenemos de silencio, malo será que... A ver, Selma, tú primero. El enemigo ha pillado por mi... Uy, espérate que no la haya acabado. Y a ti también te va a pillar. Mira, la había quemado y todo. Vale. Vale, se cancela el modo este. Vamos a intentar coger el botín. Chatarra. Reagrupamos. A la peña. Un poquito de luz. Por ahí hay un... Una cajita. Una cajita. Joder, qué mal rollo. Me está dando el cabrón este golao. Pero es... Es que no sé si hay algo. Porque yo no he llegado a ver al de la escena. Imagínate que no hay algo. E investigar. Estos pensamientos son impuros, ¿verdad? Estos pensamientos son impuros, ¿verdad? Hay mal chiste, pero no lo lograron. Vámonos y todas las caravanas. Piro sectario. Y claro, yo no sé si solo está. Haciendo en el barrio, mis hijos. Me vas a ganar, hijos míos. Nuestro destino no se ha guardado. Hay dos. Dos, por lo menos. Y según la... Según la brújula hay tres. Vale, estos son como de una secta. Bueno, pues yo creo que si son esos tres solo podemos... Batallarles un poquito. Y quiero ver mejor, tío. Porque aquel de allá que no logro ver qué cojones es... ¿Y por qué me pone que hay tres? Pero es que quiero ver qué es el otro. Porque como el otro es un chamán o algo de eso... De los que llaman al... Al enemigo, la liamos. Un playmobil, ahí he jugado, un payaso. Hermano Godin. Hostia, nivel 20. Tiene 26 de vida, tío. Vale, vamos a... Carnicero sectario. Pues yo creo que ese tiene que ser el primero en caer. De hecho... Más que nada porque ese es más flojito. Y le podemos tirar ya directamente en el primer turno. Y luego separarnos para darle caña al piro ese. Mira, mira, aquí hay cuatro ya. No sé dónde va a ser lo mejor. Porque ahora ya... Ahí estamos como muy embutidos. Bueno, ya hemos visto que hay cuatro. Más que puedan pedir ayuda. Sería un momento para probar el rifle. Digo yo. Separarse. Vamos a separarnos. No, 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 no. Gormen. Joder. Baja, tío. ¡Op! Vale, yo creo que tú aquí. Y... Pato por aquí. ¿No puedo hacer emboscada desde aquí? Ah, con este sí. Vale, pues venga, emboscada. Vamos a ver. Vamos a hacerlo. No te han detectado. Vale, igual nos tenemos que mover y tal. Lo que quiero es que vengan. Y desde aquí con su alma poder reventar a él. Porque este rifle... Cuídate, ya llega. Llega a todos estos. Vale. Pues... Cuestión de disparar, ¿no? Venga, vamos a probarlo. ¡Uh! ¡Qué guapo, tío! El enemigo te ha oído. Ya. Bueno. Vamos a ver. 50%. 50. 75. 75. Digo que eso es un 100. Vale. Un 100 para el cañón, ¿eh? Esto... Es daño... Daño de gratis. Sí, sí, sí. Píllame. Bueno, queda bastante vida. El amigo pato debería avanzar. 75. 75. 100. 100. ¿100 desde aquí? Hay cosas que no entiendo, ¿eh? Bueno, aún así necesitamos un 100. No, no la podemos jugar a que ese hombre... Dispare... La... La piro esta. Bueno, la piro. La... Vale, tiene... Sí, tiene una seta en la cabeza. Vale. Vamos a... Ah, pues sí. Mira, se ha quemado. Puta madre. Vale, un carnicero. Un palio es donde vamos a tener que seguir. Eh... Cazador sectario. Esto me preocupa más. Hostia, tiene una metralleta, además. Y otro carnicero. Bueno. El problema es el cazador. Vale, Selma. Recarga. Y fuego. Bueno, si llegas con el otro... Daño el 5, crítico el 7. Ahora mismo, casi mejor. Es que no sé qué hará el tío ese macho. Me da miedo. El 75. Me quiero poner en la cubierta. Porque me preocupa mucho el... Tío de la metralleta. ¿Viste aquí? El 75. Y claro, tendría que disparar con el cañón este. Venga. El 75. Venga, guay. Me ha cargado hasta la cobertura. Bormin. ¿Podrías darle desde aquí? Sí, ¿no? Pero con... Con el otro arma. Vale. Un 75, guay. Así nos ponemos a cubierto también. Y vamos a seguir dándole... Dándole tiritos al... Al medio boss este. Que espero que tenga la llave. Hostia. Que hay más gente por ahí arriba. Vaya, vaya. Pues al final... Te va a complicar la cosa. Como siempre en este juego, oye. De momento no hay ningún medbot de ningún chamán. Que sería quizás lo más preocupante. Ese no va a disparar. Este se va a mover. Perfecto. Vale. Pues un turno bastante bueno. Aunque nos han aparecido ahí esos que no mola nada. Bueno. Vale. Pues avanzamos. Digo yo que esté cuerpo a cuerpo. Tampoco nos hará nada. Es que no sé qué puede hacer. Pero bueno. Reventada total. Selma. Dispara también... Hostia, no. Joder. Un 50%. ¿Un otro? Es que no sé. Si disparará ese, ¿sabes? Ahora que está ahí... Como más a tiro. ¡Toma! En la frente. Vale. Y este hombrecillo... No creo que pueda dar a este. Pero sí que puede moverse... Ahí. Y hacer un 100%. O más con el agujereador este. Que le va a echar para atrás. ¿Para? Venga. Bueno, pues... Vamos a ver. Turno del enemigo. Cazar a sectar. Y estos no me queda muy claro dónde están. A ver si se mueve esto un poco. Vale. Están como... Vale, vale. Ya sé dónde están. ¿Qué hará? ¿Qué hará? Un triple calambre. Vaya, vaya con la seta. Y se ha quedado Selma sin protección. A ver. El boss tiene que caer. Cañando dispersión. Todavía le voy a dejar... Es que me he comido esto. Dejarles con... Bueno. Nada, me callo. Nada, tengo que recargar. No me puedo mover y... Y disparar con este. Así que... Recargo esta. Y todavía se va a quedar con vida el cerdo. Bueno, a ver. Tiene una quemadura. Que supuestamente... Yo creo que le mata. Y esta mujer, pues... Se puede llevar ahí una tunda bien rica. Disparamos. A ver. Podemos recargar y disparar. Pues es que... Joder. Tío. Tenemos un... ¿En serio? Tenemos un... Sí. Ah, bueno. Un 50%. Bueno. Eh... Vale. Pues vamos a recargar... Esta. Y... Cambiamos a esta para disparar a... Este pavo. Otro en la frente. ¿Se quemará? A ver. Ese hombre no... Espero que no dispara. El incursor sí se puede mover y disparar. Ahí están. Los carniceros. De momento no me preocupan ninguno de los dos. Se tienen que acertar. Es lo que me preocupaba. Y desde luego... Ha hecho daño, cabrón. Y este no... No va a poder subir y golpear. Digo yo. ¡Hostia! Joder, tío. Como para calcular lo que puede hacer... Un tío de esos... Que se sube de un salto. Bueno, pues... Complicado, ¿eh? Vale. El jefe ha muerto. Eso sí. Habría que cargarse al cazador. Cazador sectario. El problema es cómo. ¿Por qué ahora esos carniceros sí se pueden mover? No tengo a Selma para... A ver, la puedo intentar curar desde aquí. Y así la tengo para este turno. Ah, ¿tengo que subir? No, jodas. No puedo. No puedo, no puedo, no puedo subir. Se han cargado las caderas. ¿Cómo coño cura esta tía? Es que no la puedo curar, tío. No la puedo subir. Pues... Me parece que esto va a ser un... Fail en toda regla, ¿eh? Porque al no tener la escalera y no puedo curar a Selma, en cuatro turnos no me cargo a estos ni de Blas. Bueno... Pues vamos a ver. Si no, pues en el siguiente capítulo... Intentaremos esto otra vez. Es que no sé. Me he quedado bloqueadísimo. Recarga. 75, 25, mira. Es que es un problema. Tener un... Un 75 ahí. En esta tengo 100%. 25, es que tengo que avanzar ahí. Y a ver una cosa. Si recargarse la otra. No, no, no. Bueno. No, vamos a hacerlo así. Tampoco vamos a liarnos mucho más. Me pongo aquí. Le meto el tiro a este, que tiene la puta metradita. Aguanto el golpe de ese. Que no creo que me mate. Y con Dax... Vamos a... Igual era mejor haber cargado esa. Porque así lo he echado para atrás. No sé. Vale. Disparo en la espalda. Turno al enemigo. Es que no me da tiempo, tío. Son muchos. Son muchos. Y para el cazador, por ejemplo, se necesitó dos turnos. Madre mía, espérate. Todavía se va a bajar esto y me revienta. Sí. Pues nada. Este sí que va a ser un fail. No contaba con eso de la escalera. Contaba con que a lo mejor la podía... Bueno, es que no sabía ni la habilidad esa que hacía el... El... El boss. Fíjate. Es que ahora, aunque quiera... Hostia, un crítico. Espérate. A ver, al pato lo puedo levantar. Y no sé qué pasará si se muere Selma. ¿Será Game Over? Supongo que... Bueno, a ver. A ver. Morirán dos turnos. Es que, es que no puedo, tío. ¿Qué más da? ¿A los dos? Bueno, a ver. Vamos a echarte esto. Para levantarte. Y luego todavía me ha quedado un tiro. Oh, sí, que bien. Pues mira. Vale. Vale. Eh... Si tuviese los... Las alas. Igual me salvarían. En esta ocasión. No, me he equivocado, tío. Me he equivocado. Bueno, pues recarga. Total. Es que está muy lejos. O sea, se pone a corretear por ahí detrás. Pues nada. Vale. Pues el caso es que... A ver. Remontábamos la historia. Bien, ahora yo me curaría con este, y bueno, ahí lo llevaríamos, pero... Cobertura parcial, parcial, aquí total. Creo que se va a desangrar ya. Vaya... Dañito al pato. Bormin, tú no puedes... ¿no? O sea, quiero decir... Ah, mira, 25%... Hombre, a ver, estaría encargándonos lo que hago. Pues venga, recarga, y dispara con esto. Todo sea... Bueno, hemos fallado ese 25%. Es que ya estoy como sin ganas porque creo que voy a apalmar sí o sí. No, 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 no te equivoques. No tenemos balas. Nos va a hacer más falta esta. Bueno, aquí a corta distancia... Como que no hay probabilidad de impactar, pero... ¿Me estás contando, tío? Bueno, pues nos ponemos a mover. Esas coberturas... Claro, él sí, bueno, pero... Él sí, pero yo no tengo probabilidad de impactar. Pues hombre... Bueno, mira, no nos ha dado ni tiempo. Así que nada, mira, game over y cargar más reciente. Bueno, pues vamos a... Cargar más reciente, yo creo que será el inicio de... De la batalla. Vamos a probarlo. Y ya salimos de dudas. Joder, qué cabrón el boss ese, eh. Ahí con sus rayos. Es que me ha hecho polvo. Mmm... Vale, sí. Al inicio de... De aquí, de esta batalla. Vale. Ah, bueno, sí, cuando hemos matado al... Al hombre este. Bueno, pues sabiendo que están esos dos arriba... Igual nos aventuramos arriba primero a matarlos y tal. Investigar un poco mejor. Bueno, sea lo que sea, lo dejamos para el siguiente capítulo. Si no este... Ya son 40 minutos hace, se va a alargar mucho más. Así que nada, primer fail. No sabíamos lo que se nos venía encima, pero ahora sí. Así que estaremos preparados para el siguiente, que reanudaremos justo aquí. Muchas gracias. Espero que os haya gustado. Si apoyáis el vídeo con un like, se agradece un montón. Y si no, pues nada, seguimos siendo amigos, no os preocupéis. Venga, nos vemos en el siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!